El club hoy justamente está a la vanguardia a nivel internacional y lo que queremos evidentemente es seguir desarrollando y potenciando un sector que lamentablemente dentro de nuestro sistema fútbol está olvidado. Es muy importante la pregunta porque tenemos dentro del proyecto objetivos marcados claros, que es por ejemplo vender jugadores formados de la U en más de cierta cantidad para poder finalmente cerrar el círculo. Hacemos una inversión evidentemente pero pensando después en tener objetivos. Uno de los elementos faltantes que tenía el club era infraestructura y equipamiento deportivo. Lo primero fue devolver las canchas a su mejor situación, pero nos faltaba algo, la infraestructura. No teníamos todas las herramientas posibles para realmente darle a los jugadores, a los chicos, a las chicas el mejor entrenamiento posible. Con esto estamos poniendo esa primera piedra para poder desarrollar el fútbol de menores y ser los precursores en justamente enfocarnos en el desarrollo de este sector. Es un aporte invalorable seguramente para lo que va a ser el club y sus divisiones menores. Hoy la exigencia para los técnicos, para los peces y para los oficios, para la gente que está involucrada en divisiones menores de la U es al máximo, es al tope porque también tenemos que estar igual a la vanguardia y a lo que hoy exige el fútbol para justamente el aprovechamiento sobre todo de los muchachos. Previo a estos tres meses de construcción hemos tenido que analizar diferentes factores. El entorno, la ubicación geográfica, la situación climática, el predio como tal, las condiciones de dónde íbamos a construir y las necesidades de nuestros deportistas. Para poder lograr este proyecto valorizado en más de 300 mil dólares, hemos tenido que tocar puertas. Para ello no hemos tocado ni un solo recurso económico del club. Elegimos materiales resistentes a la humedad, a la brisa marina. Hemos elegido equipamiento tanto para la sala de rehabilitaciones como para el gimnasio, también para el comedor y la cocina, que puedan servir para poder ayudar a nuestras divisiones menores y poder mejorar su rendimiento. Hemos trabajado con socios estratégicos, con sponsors, con hinchas, con personas que nos han podido asesorar, nos han podido dar equipamiento, nos han podido dar recursos económicos. Con humildad digo, claro, nadie tiene un centro de entrenamiento por la cantidad de campos que tenemos nosotros. Y después, ahora, sumando esto a toda la infraestructura en la que estamos, el gimnasio, las oficinas, los camarinos, yo creo que vamos a tener todas las herramientas, todas las herramientas para poder formar, sin ninguna excusa, a los futbolistas de la mejor manera. Hoy este sueño se convirtió en realidad. Y para llevar el día de hoy este símbolo, van a tener que pasar muchas cosas. Principalmente esfuerzo, dedicación, constancia, perseverancia y disciplina. Hoy, en la U no va a llegar cualquiera. Esta administración dio una oportunidad a Envidú para poder construir este hermoso centro de alto rendimiento. Una oportunidad para mejorar y desarrollar los talentos y las habilidades de nuestros futbolistas de las divisiones menores. Esto no acaba acá. Tenemos programado y planificado crear la segunda etapa. La siguiente etapa, como te digo, ya contempla tener acá la Casa Hogar. O sea, tener las habitaciones en el segundo piso del comedor. Podríamos tener entre 30 o 40 chicos viviendo acá. Vamos a tener todas las oficinas de fútbol formativo en el segundo piso de donde estamos, que es el gimnasio. La disponibilidad la van a marcar rápidamente. Es imposible que los chicos no se puedan desarrollar y no puedan mejorar a pasos agigantados con una obra como esta. Visto de todos los aspectos, es un paso importantísimo para el club. Este camino está empezando de forma responsable, aterrizada y con la mística que nos caracteriza como hinchas del más grande. Con garra siempre, en cualquier escenario.